Bienvenido, bienvenido amor Esta canción de la época de la nueva ola de la primavera y el amor Lo que pasa es que queremos hablar sobre el amor en primavera y para eso está Alejandra Vidal que es psicóloga además hipnoterapeuta y sexóloga ¿Cómo te va Alejandra? Alexandra Alexandra, perdón Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación también Oye, ¿es un mito que en primavera nos enamoramos más? No, se llama la estación del amor, ¿sabías? Sí, pero ¿es un mito o es verdad? Yo creo que es verdad porque la gente cuando llega la primavera tú sabes que todo florece también en esta época que es súper contradictorio hay mucho suicidio también por gente depresiva pero nos favorece mucho la luz la gente empieza a salir empieza a socializar empieza a ponerte colores más fuertes y también aumenta ¿cómo se llama? los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que tiene que ver con el estado de ánimo y la parte sexual también entonces hay más deseo de entregar hay más deseo de conectarse con un otro Ahora, si podemos hacer una definición que es bien difícil tal vez, Alexandra esto de ¿qué es el amor? ¡Wow! El amor es súper es súper complejo pero básicamente para definirlo y que son todos los problemas que tienen las parejas el amor es como sentirte tú primero tú tienes que estar bien para estar enamorada cuando digo tú o un hombre o una mujer es con su autoestima seguro de sí mismo el amor es entregarle a un otro sin esperar esto nada a cambio nos habían enseñado que existía la media naranja y somos naranjas completas entonces tú puedes robar y uno ama cuando uno es feliz entregando amor sin esperar nada a cambio ese es el amor sin embargo por eso es como un amor muy pero así incondicional tipo amor ¿se puede? lo que pasa que no esperar nada a cambio lo que pasa que los grandes problemas y las grandes consultas de los pacientes ¿sabes cuáles son? son por los problemas de amor y sobre todo en la primavera en estas épocas cuando hay más enamoramiento son los sufrimientos grandes entonces cuando yo digo el amor es cuando uno quiere una persona sanamente y a eso me refiero sin esperar nada a cambio sin apegarse cuando tú necesitas a un otro estamos hablando de apego entonces es querer compartir querer entregar y fusionarse con un otro pero de una manera sana y la mayoría de las personas no sabemos eso que nos apegamos por carencias por muchas cosas y se sufre mucho en el amor y por eso te decía que es un amor incondicional tú estás tan contenta por ejemplo hoy día porque es la primavera porque es un nuevo día de vida porque estás feliz porque estás plena contigo y tú quieres entregarle al otro toda tu felicidad y compartirla no quieres que el otro te venga a solucionar tus problemas de carencia y te entregue a eso me refería ahora esto de no necesitar a la otra persona uno la necesita porque la quiere o la quiere porque la necesita uno la necesita cuando tú necesitas ya no es sano es un apego tú cuando quieres a alguien lo quieres incondicionalmente porque la gente porque las personas no son estoy tratando de esta nueva filosofía para el sufrimiento las personas no nos pertenecen ni los hijos tampoco las personas se van se mueren de repente se enferman se van y qué pasa con nosotros entonces si yo necesito a un otro y esa persona me deja porque se enfermó porque se tuvo que ir a otra vida etcétera qué pasa contigo y cuando digo el amor un amor sano es cuando tú te sientes tan plena que quieres compartir esa plenitud con un otro que eres los dos tener cosas en común pasarlo bien hacerse cariño pero sin apego sin celo sin cobrar a eso me refería que no es fácil estamos conversando sobre el amor a propósito de la primavera con Alessandra Vidal que es psicóloga clínica Alessandra el tema cómo podemos a propósito de la primavera distinguir cuando yo estoy enamorada y lo que es el amor eso a veces uno puede enamorarse por un tiempo y creer que está enamorada ¿cómo es esa onda? Segundo las personas hay muchas personas ahí voy de nuevo hay muchas personas que creen estar enamoradas que es cuando inconscientemente han puesto sus carencias en un otro que me va a dar la felicidad al otro entonces me apego de una manera más más insana y no puedo vivir sin el otro el amor cuando tú te enamoras es un amor sano donde tú quieres compartir vuelvo a lo mismo pero estás pasándolo bien pero tú tienes tu espacio de un amor que tú quieres entregar donde tú te conectas con la otra persona donde quieres compartir donde quieren estar juntos para pasar buenos momentos ahora tomando un poco la primavera para no dejarla un poco de lado que era el tema central ¿por qué uno se enamora en la primavera? se dice porque se supone que nosotros es mucho más depresivo el invierno por un tema de luz ¿cierto? entonces cuando entra la luz entra el cerebro y empieza a activar nervios transmisores como la serotonina la dopamina el acetilcolina todo esto que tiene que ver con el amor con el estado de ánimo entonces si tú estás en mejor estado de ánimo porque te están funcionando bien estas hormonas más que te entra la vitamina D del sol obviamente también te ayuda en la parte sexual y entonces te quieres conectar con un otro y entregar esta alegría ahora esto del enamoramiento puede ser un enamoramiento que yo creo que estoy enamorada el tipo me gusta mucho me entretiene hay química en fin pero no necesariamente tal vez después se va a pasar con el tiempo es como como un impulso o algo así es que te quería explicar una cosa cuando nosotros nos enamoramos o cuando partimos todas las parejas hombre, mujer, etc al principio uno parte en la fase del enamoramiento donde uno parte muy arriba con las emociones como estar en una montaña rusa arriba donde tú quieres estar todo el tiempo con esa persona donde tú la deseas donde tú idealizas a tu pareja donde no ves defecto y donde tú quieres estar completamente fusionada a esa persona a través de Whatsapp a través de estar esa fase nos pasa a todos luego viene esto tiene que decaer porque si no no podemos trabajar estudiar y viene esta fase que tú profundizas después está el coqueteo el flirteo eso al principio claro y después viene lo que tú decías que lo rescato mucho el enamoramiento pero después pasa que esto decae y se profundiza y empezás tú a querer tener tu espacio para trabajar tu pareja necesita su espacio para hacer sus cosas y ahí empiezan los problemas cuando no es sano empezamos a cobrar pero hablemos ya que estamos en primavera del amor lindo del amor sano del enamoramiento de la felicidad que eso produce una especie de las mariposas en la guata y todo eso hay algo de química también la química del amor existe la química del amor existe porque tiene que ver con el cerebro tiene que ver con los neurotransmisores efectivamente como te decía cetilcolina con la dopamina y con la melatonina que tienen que ver con el estado de ánimo por lo tanto al principio todo esto se activa y tú te pones mucho más linda estás mucho más contenta quieres estar con esa persona estás con la sensación de mariposa y esa es la mejor etapa de la pareja y es la etapa donde uno tiene que vincularse pero no idealizar y esa es la etapa que uno tiene que entender que tiene que decaer en algún momento y después se profundiza en una cosa también buena donde ustedes se conocen donde empiezan a tener cosas en común donde se empiezan a respetar los espacios de cada uno en una fase bonita ahora puede ser también una pareja súper estable en fin y que con esto de la primavera y esto que dices tú y el entusiasmo en fin se ponga alguno de los dos a coquetear con otra persona que a través de los whatsapp en fin y haya como un puede haber que no avance este mucho pero una especie de entre comillas infidelidad juguetona pueden haber dos puntos una que una pareja que ya lleva bastante tiempo vuelva a florecer en la primavera porque tienen ganas de hacer cosas porque ambos están con más estado de ánimo cierto por las hormonas y quieran salir y reencontrarse y puede ser que venga una pareja que ya esté más desgastada como la mujer empezamos a usar más liviana también tiene que ver que empezamos a exponer más la piel la relación esté más desgastada venga un otro y te diga lo que tú quieres escuchar desde que estás bonita etcétera etcétera y obviamente que tú puedas confundirte y también se dice que la infidelidad también podría darse más porque nace todo lo que es el amor en la primavera claro y la qué tan infieles somos según tú Alessandra con tu experiencia bastante sí sí pero bastante pero hoy día ayer más antes se suponía que estaba más eran más infieles los hombres hoy día estamos bastante emancipadas las mujeres también hay harta infidelidad y esa infidelidad tiene que ver con no estar a gusto o con muchas personas que se apegan a un otro sintiendo que no le dan lo que necesitaban desde un error mío y empiezan a buscarlo cayendo en la infidelidad permanentemente buscando en otros lo que nosotros tenemos que resolver desde nosotros mismos hay harta infidelidad hoy día tanto de hombres como de mujeres y obviamente porque hemos ido aumentando en la edad por lo tanto vamos muriendo mucho más tardíamente y las relaciones son muy largas o sea difícil de sostenerla difícil de sostenerla pero yo creo que todos estos programas ayudan a entender y comprender que uno puede hacer mucho por la pareja sin destruir lo que tiene ¿y tú te enamoraste en primavera Alessandra? yo cuando me enamoré me enamoré no en marzo porque los amores de primavera también pueden ser así como los amores veranos pero a ti por ejemplo tú ahora que está llegando la primavera ¿no andas más contenta? ¿ya estás vestida de blanco? ¿no te sientes más alegre? así es pues se supone que esto empieza a transmitir ¿no? el amor el amor en primavera es sí sí hay algo que surge ¿no? en general bueno Alessandra Vidal entonces que es psicóloga clínica hipnoterapeuta ¿ah? con hipnosis también nos puede sacar algún problema de amor sí sí obviamente porque sabes cómo te saco el problema de amor con hipnosis ¿qué es lo que hay contigo? tiene que haber un problema de autoestima y por eso te cuesta tanto soltar y ahí uno con la hipnosis trabaja a través de ella empoderándote con todos tus recursos que te los vuelvo a reinstalar otro día hablamos entonces de esa terapia ¿te parece? me parece fantástico gracias Alessandra Vidal entonces compartiendo con nosotros este clásico que es el amor en primavera